El centro del Ayun lo juega para atrás, para el Chucky Lozano, busca el espacio, busca el espacio, mete el centro, el control falla, en recente, tiro, gol ¡Goori! ¡Gol del capitán! No se pierde, el siguiente partido, por lo menos remate, gol, ya nos empataron, ya nos empataron Jodín se levanta, están sotorgando muchas consejas Gracias por ver el video.